Vamos a cantar una canción de un cantautor chileno, Alberto Plaza, que hace poquito tiempo yo conocí, no me refiero a que la conocí no solamente, sino que la descubrí como cantante, y tiene canciones preciosas y esta es una de ellas, se titula Ahora, en que vamos a cantar. Ahora, en que vamos a cantar. Ahora vuelves tranquila, cuando ya se acabó el amor. Y es que sin ti me perdí en un largo invierno, y el dolor se me hizo eterno, y hoy resulta que tú. Ahora, ahora dices que me amas, ahora que no te da nada, que mueres de amor por mí. Y ahora, después que te lloraba el río, después de lo que yo he sufrido, ahora por ti, ahora sabes lo que me hiciste. El día que te fuiste conocí el infierno, el frío, la soledad, el miedo a volver a amar. Y es que sin ti, cada noche fue un tormento, cada día un nuevo intento, por arrancarte de ti. Y ahora, ahora dices que me amas, ahora que no te da nada, que mueres de amor por mí. Y ahora, después que me amas, ahora que no te da nada, que mueres de amor por mí. Y ahora, ahora, después que te lloraba el río, después de lo que yo he sufrido, ahora por ti, ahora sabes lo que me hiciste vivir. Cuando esa lluvia golpeaba en la ventana, no podía dormir, no esperaba, buscaba tu cuerpo, tu olor y su vida en un mar de dolor. Y ahora, después que te lloraba el río, después de lo que yo he sufrido, ahora por ti, ahora sabes lo que me hiciste vivir. Y ahora, después de lo que yo he sufrido, ahora por ti, ahora por ti, ahora por ti, ahora por ti, ahora por ti.